Barbacoa, mariachi y fútbol americano, tu Weekend Bus comienza ya. Gracias por acompañarme, les saluda Cintia Lemos. Iniciamos con excelentes noticias para los aficionados de la Barbacoa. Y es que este sábado y el domingo 6 de noviembre podrá disfrutar del Festival de Barbacoa de América en el Miller Lighthouse del Estadio de los Dallas Cowboys Para comprar boletos de admisión y obtener más detalles sobre el horario y el estacionamiento por favor visite la página web del AT&T Stadium. Este sábado no te pierdas el enfrentamiento histórico de fútbol americano entre las Fuerzas Armadas Militar y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en el Commander's Classic. El juego inicia a las 10 y media de la mañana en el Glove Fly Field. Este es la edición número 57 de este clásico. El año pasado el Army derrotó a las Fuerzas Aéreas, Air Force. Veremos si este año pueden quitarse el mal sabor de boca y sacar la victoria. Si te gustan los casinos entonces te tengo buenas noticias porque como parte del programa Day Trip del Departamento de Parques y Recreación de Arlington ahora podrás ir al Casino Windstar este sábado de 8 de la mañana a 7 de la noche y no tienes que preocuparte de manejar hasta allá porque te llevan y te traen. Solo tienes que comprar tu boleto y llegar tempranito al Centro Atlético L.C. Odom y podrás ir al Casino y jugar en tus mesas favoritas. Visite la página web del Departamento de Parques para más información sobre los boletos. Y si te gusta la música de mariachi no te puedes perder el Festival de Mariachi DFW este domingo en el Arlington Music Hall a las 6 de la tarde. Se presentará el Mariachi Los Camperos, Javier Aguilar y Mariachi Pura Sangre y habrá muchas sorpresas más. Puedes obtener tus boletos en el sitio web de Arlington Music Hall. Y no olvides seguirnos en redes sociales y siga nuestra página de Facebook en español Ciudad de Arlington TX. Hasta la próxima y que tenga un excelente fin de semana en la ciudad del sueño americano.